Vamos a mirar con la parte que vamos a mirar en este curso. Al principio vamos a dar una introducción a por qué se usan estos métodos para la elucidación estructural y luego vamos a ver cada uno de los métodos en mayor o menor detalle. Vamos a empezar con la espectrometría de masas en este año. Este año es la primera vez que vamos a empezar por ese tema porque es distinto que los otros. Fíjense que se llama espectrometría de masas y todos los otros son espectroscopías. Ultravioleta, infrarroja o espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Entonces este año empezamos por masas. El régimen de ganancia del curso es el que dice ahí, y es solo un examen parcial al final del curso, o sea que es al final del emisemestre. La bibliografía la tienen también en el aula virtual. Aquí otra vez está un poco con fines de que quede completa la transparencia. Estada la bibliografía, hay un libro, el primero que es la identificación espectrométrica de compuestos orgánicos. Es un clásico ya del tema. Tiene siete ediciones, es Silverstein y varios autores van variando. Ahora ya en la última edición ni siquiera Silverstein porque ya falleció, pero es que se llama Silverstein, Morrill y otros. Es una de la editorial de Wiley y bueno, las ediciones últimas son la sexta y la séptima. Es un libro muy completo y que sirve para, en cualquier duda que ustedes tengan. De todas maneras el curso este tiene su propio, o sea no es, se supone que con lo que se da en clase y los ejercicios es adecuado para hacerlo. Otro libro interesante es la introducción a la espectroscopía de Pavia, Lappmann y Chris. Este libro está muy interesante y el curso básicamente sigue a este curso, a este libro. Hay un poco de material también en el aula virtual sobre él, sobre este libro, algunos materiales sacados de él que están muy buenos. Hay otros también, el tercero, Métodos espectroscópicos en química orgánica, que es un libro escrito originalmente en alemán, Frogesse, Mayer y See. Pero hay un libro, una traducción en inglés de 1997 y que tiene una segunda edición en el 2007 y salió la primera edición en español en el año 99, que es la traducción de la edición inglesa. Este libro está bueno, tiene muchas tablas y muchos ejemplos. Es muy interesante para la gente que está en el campo ya de elucidación estructural y entonces a veces es necesario conseguir ejemplos de moléculas similares para ver dónde están esos desplazamientos, dónde aparecen los valores de las señales, tanto en masa como ultravioleta, infrarrojo o resonancia magnética nuclear. Y este libro tiene unas buenas tablas de eso. Y hay otro que son estructuras orgánicas a través de los espectros. Este también es un libro interesante, pero es un poco más complejo que los otros anteriores. Así que en resumen, también pueden usar cualquiera de los libros de química orgánica. Recuerden que los que se usan en química orgánica tienen unos capítulos de ultravioleta, tienen capítulos de infrarrojo y también algunos capítulos de resonancia magnética nuclear. Así que también se pueden usar directamente los libros de texto de los cursos de química orgánica que no son de espectroscopía. Bien, vamos a pasar ahora a la parte de la introducción. ¿Por qué es que nosotros buscamos métodos para elucidación estructural? Bueno, evidentemente siempre uno cuando estudia cualquier disciplina quiere saber cómo, disciplina química, perdón, quisieras conocer cuál es la estructura de lo que está trabajando. O sea, en química orgánica, nosotros en los cursos de química orgánica 101 y 102, lo que vimos son ejemplos de reactividad de moléculas orgánicas. Cómo reaccionan los alcanos, cómo reaccionan los alquenos, los grupos carbonilos, las aminas, etc. Entonces vemos estructura y reactividad de estos compuestos. Pero no vemos cómo si nos dan un frasco o una muestra orgánica y nos dicen cuál es la estructura del compuesto, cuál es el compuesto que tiene adentro, o sea, cuál es la estructura de este compuesto orgánico. Entonces eso es importante, saber la estructura y bueno, y eso se sacan por los métodos de elucidación estructural, que quiere decir elucidar la estructura, que quiere decir hacer distintos ensayos para determinar la estructura. Y ahora vemos una parte histórica, ¿no? Los métodos que se llaman tradicionales, o sea, los métodos usados desde el principio de la química orgánica para determinar la estructura eran estos que están aquí. Por ejemplo, lo primero que se hacía en el siglo XIX, al principio de 1800, era quemar el compuesto orgánico, ¿no? Entonces la reacción con oxígeno, todo el compuesto pasa a CO2 más agua, cuando tiene solo carbono, hidrógeno y oxígeno. Y entonces, dependiendo de la cantidad de CO2 que se formaba y la cantidad de agua, se podía determinar la proporción de carbono y de hidrógeno que tenían. Y bueno, y la diferencia para el 100% era el oxígeno. A su vez, si tenía otros átomos como fósforo o halógenos, también se podían determinar. Entonces eso era lo que se llamaba el análisis elemental por combustión. O sea, se prendía, se quemaba con oxígeno y se determinaba eso. Eso servía para determinar la proporción de los átomos constituyentes y podía sacarse de alguna manera el peso molecular. Entonces, el peso molecular también se puede determinar, ustedes lo habrán visto en los cursos de físico-química, por ejemplo, por las propiedades coligativas, o sea, el descenso crioscópico que puede obtenerse por una sustancia o el aumento esbulloscópico, por ejemplo, está determinado con el peso molecular de la sustancia. Entonces, sabiendo el porcentaje de carbono, hidrógeno, oxígeno, se puede sacar, y el peso molecular, se puede sacar la fórmula molecular. O sea, por ejemplo, el benzeno C6H6 o el metano CH4. Eso era importante. Pero esto nos dice cuántos átomos de cada tipo hay, pero no dice cómo están enlazados entre sí. O sea, no nos da una información de la estructura, sino solo de la composición. Entonces, hay otros ensayos, los ensayos químicos y la preparación de derivados que nos dicen cuáles son los grupos funcionales. Por ejemplo, si ustedes tienen un éster, no saben si tienen un éster, pero si lo ponen en condiciones de hidrólisis y se da un producto de hidrólisis, o sea, cambia lo que tiene y se hidroliza, ahí pueden decir, bueno, puedo tener una función hidrolizable que puede ser un éster. Un grupo carbonilo da reacciones, por ejemplo, de color con reactivos. Por ejemplo, hay un reactivo que se llama reactivo de Brady, que sirve para formar compuestos coloreados. Por ejemplo, los alcoholes tienen hidrógenos activos y entonces ustedes lo pueden hacer reaccionar con sodio y desprende hidrógeno. Entonces dicen, tengo un alcohol. Esos son ensayos químicos que permiten conocer grupos funcionales. Un doble enlace, por ejemplo, reacciona con bromo y decolora el bromo formando un compuesto de hidromado. Entonces, si yo hago reaccionar mi muestra con bromo en tetracluro de carbono, por ejemplo, y se decolora, sé que tengo dobles enlaces. Son esos ensayos que nos permiten determinar el grupo funcional. También la preparación de derivados. Por ejemplo, si yo tengo un alcohol y no sé qué alcohol es, puedo hacer un éster con un ácido y dependiendo si el éster que obtengo es un compuesto conocido, puedo determinar entonces la estructura del alcohol. Bien, entonces estos ensayos químicos o preparación de derivados, que es hacerlo reaccionar con otro compuesto conocido para obtener un derivado, nos permite determinar los grupos funcionales. Y por último, yo puedo de repente saber que tengo un doble enlace y nada más, pero tengo que saber cuál es la fórmula completa. Entonces, para sacar la fórmula completa, sigo pudiendo hacer preparación de derivados y con compuestos un poco más complicados, lo que puedo hacer es justo degradarlos químicamente, o sea, cortarlos de alguna manera y llegar a compuestos conocidos y entonces ahí puedo saber cuál era el compuesto que yo tenía. Como ven, tardé varios minutos en hablar de ello y esto quiere decir que estos métodos no son de lo mejor, no son buenos ahora porque son imprácticos y son insuficientes en casos complejos. ¿Qué quiere decir eso? Que estos métodos sirven para cuando yo tengo compuestos más o menos simples, alcoholes o grupos funcionales no demasiados grupos funcionales en moléculas de unos 30 años. 50 átomos o menos, pero moléculas más grandes no permiten realmente hacer este trabajo porque es muy complicado hacer. Y además, la cantidad de muestras que se necesita para determinar estos compuestos, para hacer estos pasos, el análisis elemental por combustión, los ensayos químicos, la preparación de derivados y la degradación, consume por lo menos gramos de compuestos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué me hace perder un gramo? Hay compuestos cuando se aíslan para todas las cosas que se hacen ahora, determinación de necesarios de actividad para buscar compuestos contra el cáncer o distintas otras actividades biológicas que se buscan, que realmente lo que se aísla es cantidades del orden de los miligramos, no llegan nunca a un gramo. Y entonces uno cuando lo aísla, tiene que poder saber qué es, porque normalmente se hace un ensayo de actividad biológica para determinar qué es activo, y eso estamos hablando de cantidades que son del orden de decenas de miligramos y nada más. Entonces, si el compuesto resultó importante o activo, hay que poder saber la estructura para poder conseguir más o prepararlo. Y entonces no podemos esperar a tener gramos de ese compuesto para verlo. Yo recuerdo que, y ahora hay muchos otros compuestos, pero hay veces que lo que se obtiene son, por ejemplo, la estructura de feromonas de insectos, lo que se obtiene son menos de una decena de miligramos. Se obtiene con suerte a veces un miligramo y hay que sacar la estructura de lo que se quiere de esa estructura. Entonces no puede uno hacer el análisis por combustión porque ya ni siquiera le alcanza el miligramo y menos seguir haciendo otros ensayos químicos. Entonces, esto es lo que quiere decir imprácticos. No se pueden hacer ahora cuando el suministro de los compuestos que uno quiere elucidar la estructura puede llegar a ser muy pequeño. Entonces ahora, ¿cómo se puede arreglar todo esto? Usando técnicas espectroscópicas, que son las que vamos a ver nosotros. ¿Por qué? Porque los métodos espectroscópicos de determinación estructural son realmente muy interesantes. ¿Por qué? Requieren muestras pequeñas, muy pequeñas. No son destructivos. Excepto la espectrometría de masas, los otros, que son espectroscopías, no destruyen. O sea, ustedes disuelven la sustancia en un disolvente adecuado y toman el espectro y luego no se rompe la molécula, no es destructiva, luego evaporan el disolvente y siguen teniendo la sustancia. Entonces pueden hacer varios ensayos sin perder muestra. Son complementarios entre sí. O sea, no hay que usar una técnica, sino varias técnicas, porque cada una da aspectos distintos de la estructura. Eso es muy importante y lo vamos a ver a lo largo del curso. Y son relativamente recientes. Quiere decir, a partir de los años 40 del siglo XX. Claro, porque los otros métodos se usan desde el siglo XVIII. Todo el siglo XVIII y XIX, y al principio del siglo XX, los métodos que se tenían para la determinación estructural eran estos métodos que se llaman tradicionales. Y ahora, a partir más o menos de la década del 40 del siglo pasado, ya se usan los espectroscópicos. Y nadie usa los anteriores. ¿Por qué? Porque, bueno, la parte de muestras pequeñas, por ejemplo, fíjense, la espectroscopía ultravioleta usa hasta, fíjense, centésimas de microgramos alcanzan para hacer un espectro ultravioleta. Entonces, realmente, no hay problema. La espectroscopía infrarroja se puede hacer también con menos, pero da buenos resultados con miligramos. La espectrometría de masas es la que gana a todos, porque, fíjense, 10 a la menos 15 gramos son suficientes para obtener un espectro de masas. Fíjense que 10 a la menos 15 es. Un miligramo es 10 a la menos 3. Un microgramo 10 a la menos 6. Un nanogramo 10 a la menos 9. Un picogramo 10 a la menos 12. Y un fentogramo 10 a la menos 15. Es muy poco, realmente. Entonces, este método, que como dice acá arriba, es el único que es destructivo, o sea, ustedes pierden cuando hacen espectrometría de masa, destruyen a la muestra, pero con lo que necesitan es tan poco que realmente no es un problema destruir la muestra cuando van perdiendo de tan poquito. Entonces, no habría problema. Y la resonancia magnética nuclear es muy variable porque va aumentando su capacidad muy rápidamente. Entonces, más o menos se puede obtener un espectro con décimas de miligramos. Un buen espectro. Hay técnicas que permiten un poco menos, pero esto es lo que prácticamente ustedes tienen miligramos o décimas de miligramos y pueden obtener un espectro cuando tienen un buen equipo. Eso lo van a ver más adelante. Entonces, esto era lo que la introducción, que ¿para qué necesitamos técnicas espectroscópicas? Porque para determinar la estructura no nos sirve otra cosa porque estas técnicas son complementarias, son rápidas porque hacer un espectro tarda décimas de bueno, segundos puede tardar y nada más e interpretarlo tarda un poco más de tiempo pero tardan del orden de segundos y son complementarias entre sí entonces evidentemente le ganan a todas las técnicas tradicionales que son mucho más difíciles, insuficientes, requieren mucha muestra y requieren mucho tiempo para hacerse. Entonces, vamos a empezar con a ver cada una de ellas.